bienvenidos a otro tutorial y vamos a ver cómo hacer una croma básico en blender 2.69 aunque 2.71 está en el internet pero ese también tiene las funciones que necesitamos y es lo mismo en 2.71 clic en cualquier lado para salir de esto y en ese botón aquí de izquierda abajo seleccionamos para irnos al movie clip editor el editor de los clips de película y en ese botón abrir y navegamos al lugar donde está nuestra toma que hemos renderizado antes en ese era la 123 que en el último tutorial tuvimos preparado seleccionarlo doble clic o abrir clip open clip y lo tenemos acá el botón de la rueda podemos escolar adentro y afuera en el clip editor aquí tenemos dos paneles este panel y por la izquierda son parámetros de los modos y igual los parámetros de cada cosa que no vamos a usar ahorita tenemos tracking el modo de tracking ese tracking y máscara distorsión y reconstrucción en este momento vamos a hacer una croma básico entonces no vamos a utilizar ese ahora pero vamos a usarlo más tarde entonces vamos a ir al botón este otra vez irnos al editor de nodos en el editor y no se ve nada hasta que ponemos ese botón aquí de páginitas tacharlo y usar nos dale click y backdrop para que podamos ver cosas aquí por por predeterminado tenemos esos dos es el compositor nodo de compositor donde la salida de todo lo que estamos acá va a renderizar este es para renderizar capas leyes entonces no lo vamos a necesitar entonces suprimirlo seleccionar y suprimir porque ese es lo relacionado con el mundo 3d para ver nuestro vídeo vamos aquí abajo en ese barra añadir en input entrar un clic de película vídeo y aquí abajo hay una unos parámetros y vamos a verlos con el scroll puedes verlo tiene ese cajita todos los parámetros que están acá también están en panel al lado y pues igual que antes cerrarlo abrirlo con ese cosita del plus y abre todos los parámetros de caja entonces la misma botón acá está por este lado seleccionar el vídeo que ya hemos importado o puedes abrir otro con el open o abrir ese botón pero vamos a seleccionar y aquí está entonces vamos a ver pero para verlo ahora necesitamos añadir un output que es viewer es para para verlo y conectar la imagen del clip al dios ese botón y va a aparecer acá pero si hacemos color con nuestra rueda en el mouse entre salen los nodos pero el fondo no entonces necesitamos escuchar la tecla de para que se disminuye y al b para que se engrandece entonces ahí estamos podemos ver por lo menos nuestro fondo nosotros grabemos este como cuatro años detrás cuando estuvimos empezando a hacer como más y cosas entonces no está muy bueno porque el personaje acá tiene azul en su cierre acá entonces un hueco va a aparecer acá las cejas también van a ser problemático y al fondo tiene unas manchas y también un gradiente azul aunque al ojo humano se ve como parejo realmente hay un gradiente pero podemos de todas maneras rescatarlo y también es oscuro pero podemos arreglar eso también para empezar la cromas entonces vamos otra vez a ad y vamos a ir al mate dice mate mate y uno quien que es es la el nódulo para hacer los que y todos los parámetros que están en el nodo también están en este lado si arrastramos clic y arrastrarlo cuando la que el cable se pone a naranjado ese y lo deja suelto el botón se conecta automáticamente pero a veces necesita conectar cosas no tan automático entonces puedes conectarlo así no más conectar el primero en imagen a la primera y también allá desde la imagen al vídeo y puedes ver que automáticamente empezó una una croma pero hay huecos y cosas porque está seleccionado el color blanco a veces uno puede escuchar este y con la gotera seleccionar aquí y seleccionar el azul si nos a veces pasa que no selección el color y cole selecciona transparente entonces tiene que conectar la toma original y ahora haciendo selección con la gotera a la pantalla principal y ya seleccionó el azul correcto entonces conectamos otra vez el no ahora das cuenta que el azul no desapareció completamente porque hay muchos grises si conectamos el mate de la del que en de la croma de nodo esto al vio va a saberlo lo que es el canal alfa todo lo que es negro va a ser completamente transparente que es aquí y el blanco va a ser opaco sólido y es así pero todos los grises son así todo un gradiente si vamos ahora al panel de controles o en la misma nodo si quieres usar los nodos así pero a veces es muy enredado entonces mejor hacerlo acá la primer cosa que vamos a ver es el clip black el clip negro ese más o menos va a tomar los negros los grises que son cerca el negro va a convertir en negro y van desapareciendo 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 es el primer paso desaparecer todo lo blanco que puedes y después vas a dar cuenta que hay unos huecos como acá y aquí en el blanco entonces vamos a hacer que los los grises que están cerca el blanco van a convertir en blancos entonces sólido entonces bajarlo un poquitico y desaparecemos esto pero todavía hay un hueco acá completamente y también acá se convirtió en blanco entonces tienes que hacer cuidadoso en eso y no baja normalmente no bajó del blanco demasiado pero por lo menos aquí desaparece ese es un hueco con azul en su chaqueta entonces ese nunca va a desaparecer y el negro podemos subirlo hasta que aparece la cosa en la esquina hay unos punticos alrededor de aquí unos pecs o como punticos blancos y aquí en el cielo y todo y ese va a ser problemático pero en adobe after effects por ejemplo se llama dispecler donde los píxeles más pequeñitos desaparecen en el el canal aquí ese es donde podemos hacer ese ese dice que alrededor de los bordes de los píxeles si el píxel es menos píxeles que tres píxeles va a desaparecer considerarlo como transparente si es más grande entonces lo va a considerar blanco y quedarse entonces puedes también subir este o cambiarlo y das cuenta que los punticos que al ojo normalmente no puedes verlo pero ese muestra que si hay muchos punticos que están entonces necesitamos borrar estos nos volvemos ahí el predeterminado de tres y subir el nivel de tolerancia y ese va a desaparecer todos los punticos si subo esto y vas a dar cuenta que no hay los punticos ya desaparecieron y ahora lo vemos a corte es verdad predeterminado entonces ahora tenemos negro alrededor de todo blanco para la figura entonces es una croma más o menos hecho pero hay algunas cosas ahora en la parte coloreado imagen conectarlo al vídeo y ahí tenemos nuestra imagen bien si hago de tecla al de al entrar vas a dar cuenta que al real del borde hay un poco pero podemos ver hay azul por acá que es un reflejo del fondo tenemos también en este aquí aquí el dispel es donde anula este azul y lo hace a quitando el azul del del de la figura pero a la medida que tú vas desapareciendo el canal azul todo el color de la figura también desaparece entonces va desapareciendo y aquí el dispel fact es el factor ahí y cuando el balance es entre al antiguo y el nuevo y juega un poco con estos dos para que tienes una algo satisfactoria en este caso no hay mucha mucha azul para desaparecer aunque un poquito pero vamos a dejarlo así más o menos la próxima cosa es que todavía ves una línea todo medio blanquito azulito alrededor si usamos el daylight y road uno puede ir en el lado negativo y va comiendo ese borde o el conversor el opuesto es poner dos o tres píxeles y va creciendo el borde entonces si vamos a bajarlo como 23 píxeles en este caso mínimo ahora el borde es muy filoso si das cuenta en algunos los bordes por ejemplo alrededor del ojo acá aunque es lo más filante el borde todavía tiene como tres píxeles tres o cuatro píxeles de ancho este este borde entonces vamos a poner aquí abajo federing es como difuminación o borrosidad entonces voy a poner una borrosidad de dos o tres píxeles o depende para que el borde tiene la misma borrosidad que cualquier de las líneas filosos en la figura entonces cuando salimos un poco así ya se ve más o menos bien y con ese borrosidad ok estamos preparados todavía está oscuro vamos a tener problemas con sus cejas y también ese hueco acá pero por lo menos tenemos la la croma básica y ahora para poner un fondo podemos añadir input el input imagen y mechó podemos también poner una un clic videoclip también vamos a abrir open abrir y navegar donde tenemos también unas fotos en este caso doble clic y abril lo tenemos aquí una foto un compuesto de un fondo así pero das cuenta hay transparencia porque es un png para que los para que vemos los dos al mismo tiempo hay dos maneras de celo si yo el año color mix es una mezclador entonces vamos a poner la el fondo primero en la primer caje botón aquí en la primera imagen y es que está blanco para conectar el otro encima es en el botón abajo y conectamos adiós para ver qué pasó das cuenta que el imagen no está pero está usando la alfa para cortarlo y cita espichamos el botón aquí para activar al alfa tenemos el colorito del fondo pero como es una mezcla transparente mezclado con algo opaco termina transparente entonces es una forma de mezclar no nos va a servir en ese momento el beneficio de ese nodo de mezcla es que tienes una cantidad de maneras de mezclar dos imágenes y es muy útil pero en este momento vamos a desconectar esto de cualquier y del viewer también para add añadir color alpha over es la otra manera de hacerlo ese toma la alfa y el fondo ponemos en el botón arriba y el conectarlo al viewer en este momento tenemos blanco encima y ponemos el otro conectado y ahora tenemos la figura encima del otro ves que es todo como blanquecito entonces voy a poner el botón para premezclar y me da el color correcto entonces ahí tenemos la mezcla de los dos uno sobre el otro y das cuenta que la la croma está más o menos bien menos las cejas perdieron mucho detalle y también hay un hueco acá en su chaqueta para ver cómo éste va a renderizar necesitamos conectar el nodo de compositor y conectar el resultado acá porque si cerramos este panel y abrimos este y bajar este no necesitamos este y podemos hacerlo del tamaño que tú quieres pero lo voy a dejar más o menos ese tamaño con ese botón aquí arriba buscamos este uv image editor y me va a dar lo que hay en el compositor viste aquí entonces si es dicho render aquí me va a dar el render con el botón la rueda el mouse puedo scroll y das cuenta que tenemos lo que va ser renderizado y por qué es más pequeño es porque aquí tenemos 50% de la resolución si lo aumento y doy render otra vez me va a dar el render el tamaño grande eso es para decir que es bueno monitorear el render total o final porque muchas veces en la ventana aquí no es lo que es el render final si tú tienes una imagen que es más grande que el render final lo vas a ver grande o chueco o largo o lo que sea y ese no es lo que va a ser el render final entonces aquí es el render final que vamos a hacer si no queremos esa transparencia detrás del muñeco allá podemos importar otra add input image imagen y abrir por el botón open y abrir el otro otra imagen open y tenemos aquí una cueva así podemos usar el mezclador el nodo de mezcla tomamos el resultado de este alpha over y ponerlo encima y conectar el otro fondo detrás del otro que es el botón arriba conectarlo al viewer para ver que como salió y así tenemos la cueva detrás de eso entonces usando combinaciones de mezcladores y imágenes en la cadena de procesamiento podemos entonces conectar la salida este al compositor y aparece al final eso es como se ve al final de todo ahora esta es la la croma básica la forma de hacer una básica vamos a en la próxima tutorial arreglar el color arreglar ese juego arreglar sus cejas y hacer varias peluquedas y cosas en el próximo paso en el próximo paso ahora podemos asegurarnos que tenemos la resolución volvemos cuantos fotogramas vamos a exportar el predeterminado el predeterminado es solamente 250 fotogramas y vamos a exportarlo también en la velocidad del video volvemos aquí por ese botón al movie clip editor y podemos ver en los parámetros aquí en ese panel los footage information información de la toma y aquí vemos que tenemos 177 fotogramas entonces vamos a poner aquí abajo la empezar start en end empieza y final inicio y final 177 fotogramas y ese va a reflexionar o reflejar acá empezar inicio 1 termino en 177 fotogramas por segundo time remapping ninguna y tamaño hd aquí abajo en output en la salida vamos a buscar en el canal buscar donde vamos a guardarlo en ese caso ya hice un nuevo directorio y puse el nombre 133 es lo mismo que el todo la toma que vamos a hacer y la próxima secuencia va a ser la a la pasada a porque de pronto vamos a ser 10 pasadas quizás y abc de fg entonces voy a seleccionar y también hice un pre una prueba entonces 123 a para identificar lo aceptarlo y ahora estamos listos asegurándonos que tenemos png con 100% compresión y dale animación y se va a exportar la secuencia de imágenes para que puedes importarlo a la secuenciador de edición o de video para renderizarlo o renderizarlo en otro programa pero así vas a tener tu secuencia una croma básica en la próxima vamos a hacer por eliminar la secuencia�� cornos ir real Gracias por ver el video Luego de ver después inmediato en 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 ¡Gracias!